Mujeres Va a haber mujeres que lamentan el día en que todo esto empezó Cuando nadie les impide una copa o les abra la puerta o les diga que están guapas That's like And what do the people say Me llaman La Rottweiler Dona Rotuno Al principio procesaba todo tipo de casos Algunos de violencia doméstica Cuantos más casos ganaba, más casos le llegaban Fui yo la que le propuso a mi compañera Jodie Cantor invitarla al estudio de grabación del Daily Times Hacía dos años que habíamos destapado el caso Weinstein Representando casi exclusivamente a hombres acusados de agresión sexual Es una acusación que te acompaña el resto de tu vida ¿Qué sentías? Compasión Señoría, ¿puedo acercarme? ¡Protesto! Pensé que era de forma intersexual ¡Protesto! No, 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 mi cerebro no funciona así Pero oye, que se favorezcan las víctimas Adelante, señora Mann Vale, vale Estaba utilizando a Harvey Weinstein Como un juego de rol Según usted Por favor, ¿pueden volver a la nota? No, no, no Esa es tu versión Es absolutamente ridícula No, perdóname que termine Pero es que parece que estás poniendo toda la responsabilidad sobre la mujer No, por ahí no pasó No lo voy a hacer Ninguna de nosotras va a ir a la habitación de hotel Es que fueron nuestros propios representantes los que nos citaron ahí Donde le masajeó la espalda con aceite ¡No porque dejé la profesión! ¿Alguna vez has sido agredida sexualmente? Y si te acusan de un delito, el sistema judicial debería funcionar sí o sí Traidora Vale, siempre he deseado No dejes que las emociones empañen tu intelecto ¡Vivo bajo ese principio! ¡Me lo he llevado al fuego! ¡No! 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 ¡No!